Bueno, lo que tenemos que hacer es concientizar a todos los ayuntamientos que son autónomos para que sepan que la prioridad en Guanajuato, en sus municipios, es la seguridad pública. Y en ese sentido tienen que conjuntarse los esfuerzos junto con el gobierno del Estado para fortalecer las policías municipales. Ese es el gran reto que hoy tenemos. Sabemos que los municipios, muchos de ellos, están limitados. Para eso aprobamos reformas a la ley de seguridad pública para establecer, además de un Consejo Estatal de Seguridad, un fondo que permita a los municipios acceder a recursos para el fortalecimiento de sus policías municipales. ¿Cómo obligarlos, Lorena? Porque ya viene arrastrando desde hace algún tiempo y algunos le relegaron la responsabilidad con el mando único al Estado, que vemos que no ha funcionado. Nos han matado ya a hoy 61 elementos de seguridad pública en el Estado. Sin duda tendrá que ser a través de una estrategia estatal donde todos se sumen. No se les puede obligar porque, insisto, los municipios, los ayuntamientos son autónomos. Se les tiene que concientizar y se les tiene que apoyar con políticas públicas que se trabajen de manera coordinada con el único propósito de fortalecer las policías municipales. ¿Y cuál es el estatus o el reporte que tienen ustedes de cuál es la situación en el Estado de los policías? Nosotros en este momento hemos visto que se les ha fortalecido, al menos en la parte estatal, con prestaciones. La legislatura pasada aprobó reformas en ese sentido. Y bueno, vamos a estar buscando que desde el Consejo Estatal se privilegie el que cuenten con todas las prestaciones, con la profesionalización, con el equipamiento, con la capacitación, con los buenos salarios. Y bueno, tendremos que estar viendo resultados sin duda.